Nooo, esta noche me voy a manosear. Oh Transformers, la marca que está en boca de todos en estos momentos. Y aunque me gustaría seguir hablando de algo tan excelente como es Transformers 1, hoy me encuentro aquí para hablar sobre las colaboraciones. Pues con 40 años de existencia, es obvio que esta franquicia iba a colaborar con diferentes marcas a lo largo de toda su vida. Y esto no es tan reciente, pues ya he tenido colaboraciones con marcas como fue el Optimus Pexy. Claro que en los últimos años ha empezado con colaboraciones un poco más enfocadas a la cultura popular, como lo es con clásicos literarios y series del momento. Así también Hasbro aprovechando que tiene la licencia de más y pesa, ha colaborado con cómics como es el caso de Marvel, con X-Men, con videojuegos como esta colaboración con Street Fighter 2, y obviamente colaboraciones un tanto extrañas como Balvitron, que en serio no sé qué pensaba el ejecutivo que aprobó esta figura. Prácticamente Hasbro estaba contra las manos como mírenlo, haciendo colaboraciones con todo como un animal. Por lo cual con todos estos tratos, en algún momento Hasbro dijo, ya tenemos contactos, y si dividimos la licencia y cobramos regalías de la misma, poniéndose en contacto con otras marcas para que realicen figuras de Transformers, pero con la condición de que no se transformen. Entrando así en el ruedo 3-0 con su línea DLX, que la verdad son unas auténticas joyas, actualmente están sacando figuras de Transformers 1, además de tener figuras del Babers, e inclusive figuras de la generación 1, que de verdad están increíbles. O la marca Bloques, que empezó sacando figuras de G1 de escala pequeña, hasta avanzar a figuras de las películas, y actualmente una serie de Transformers 1 que me está gustando bastante. O la más famosa actualmente, siendo Yolopar con su serie A&K Series, que la verdad son estos model kits que no son tanto de armar, solo de nos hablar, pero están excelentes, especialmente los de Transformers 1. O la marca Flame Toys, que sí se encuentran realizando model kits con un armado más tradicional, inspirados curiosamente en los diseños de los cómics de IDW. Aunque también tomándose sus libertades creativas, como con este diseño de Arcee que han sacado, y exclusivamente este de Wembley, que la verdad está un poco subido de tónimo y sugerente. Y creo que esto llevó a que la marca Kotobukiya, se interesara en adquirir la licencia de Transformers, para su línea de estatuas. Y bueno, al ser una marca japonesa, se especializa en figuras de anime, como es el caso de esta Power del anime Chainsaw Man, o figuras basadas en cómics, como es este caso de Mighty Thor y Lady Loki. Aunque también dándoles una estética de anime, como es el caso de esta Kate Bishow, que la verdad se ve muy bonita, lo cual nos hace decir, oye, que rico. Pero, eso no es todo lo que hace esta marca, pues también tiene figuras más realistas, como es el caso de este Darmau, que se ve increíble, en serio está imponente, o este Darth Vader, que de verdad se ve hermoso y precioso, o tenemos esta figura de Capitán América, que igual se ve asombrosa, dándonos a entender que también realizan figuras un poco más realistas. Así que debe estar muy buena, esa propuesta que le propuso Kotobukiya a Hasbro, que los hizo poner la cara de Joe y caras locas Willer, dándole así el permiso, con lo cual Kotobukiya empezó a hornear. Y eso es lo que nos trae a este video, pero antes director, suélteme esa intro, por favor. Las Bishoho Transformers por parte de Kotobukiya, la verdad, son unas figuras un tanto extrañas, porque uno pensaría si iba a sacar personajes femeninos, en forma de estatuas terias, obviamente por la opción más viable que son las fembots, tienes una infinidad de ellas, la gente las adora, e inclusive te sirve como puente para darle popularidad a ciertos personajes que el público no conoce, ya que no han sido muy utilizados tanto en series como películas, y que con el estilo que manejas fácilmente, los hubieras realizado y los hubieras catapultado a un éxito de ventas. Pero no, se fueron a otra opción, que fue usar los personajes masculinos, en una versión que prácticamente son chicas haciendo cosplay de los mismos. Que bueno, tomándola como decisión ejecutiva, no tiene mucho sentido, ya que ganas la fama de los personajes, más el morbo que te va a generar a estas versiones. Así que, en este momento, vamos a analizar todas las que han salido hasta la fecha. Durante el día, soy Marinette, una chica normal, con una vida normal. La versión Bishouhu de Optimus Prime, la verdad, se me hace muy bonita, en serio. Tiene un diseño que de verdad me agrada, tiene esta apariencia como que fuera una mecánica, que creo que queda con lo que quiere interpretar la línea sobre el personaje. Además, que su traje tiene elementos, que recalcan como tener la matriz de liderazgo, lo que parece unos gogles parecidos al rostro de Optimus Prime. Un short con un cinturón, que son muy reminiscentes al diseño de Optimus Prime. Además de poseer unas gotas muy fuertes, inspiradas en el mismo, con esas rueditas ahí. Además de que su caja de herramientas, se asemeja al remolque que usa el mismo Optimus Prime. Y incluye de accesorio una base con el logo Autobot, que de verdad se ve muy hermoso. Además de un cambio de rostro con un mold plate, la cual es una opción válida, pero creo que no es tan bueno para el diseño de esta misma. A mi juicio, tomaron los elementos más representativos de Optimus Prime, y lo aplicaron a este diseño de manera correcta. Además que vemos la inspiración de donde vino este diseño, en serio. Y como no puede ser de otra, le hacemos un recoloreado en colores oscuros, y tenemos la versión de Nemesis Prime, que trae una mueca diferente, que se ve muy buena, en serio. Además como accesorio, incluye una espada, que también se ve increíble, en lugar de nuestro remolque, y por supuesto un cambio de base, en el cual tendría el logo de los Decepticons. A mi juicio, este lanzamiento junto a Optimus, se ve muy bien, y creo que son una buena acción, si piensas conseguirlo. O sea, cualquiera de los dos. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. En el caso de Megatron, tenemos a una chica, que es un oficial de rango militar, además de traer un corte de honguito, para reflejar la cabeza de cubeta, de nuestro líder Decepticon. A mi juicio, el diseño está muy bien ejecutado, tiene elementos que fácilmente evocan, al diseño de un Megatron, y como se vería en esta versión Bishoho, está bien realizado. Como podemos notar, el vestido que trae, evoca al diseño del pecho de Megatron, especialmente en su cinturón, trae una bazooka cañón de fusión, que además evoca a la pistola, en la que se transforme, y obviamente una base con el logo de Decepticon, que está muy bien realizada. También podemos notar en la comparación con Megatron, que los elementos más importantes, han sido traspasados a esta versión Bishoho. En el caso de Bumblebee, podemos notar un atuendo, que trata de evocar a ser algo más deportivo, por lo que podemos notar, además de evocar al diseño de la Generación 1, de una manera muy bien lograda. Aunque pudieron volverla una loli, le hicieron no tan loli, en serio. Podemos ver como lleva un gorrito, que evoca el diseño del Bumblebee G1, a su vez trae un blaster, en la parte posterior de las piernas, y como debe de ser, su accesorio es una base con la insignia Autobot, y podemos notar como sus zapatos, poseen los faros del Bidul. Comparándola con el diseño de Bumblebee, se nota que toman los elementos más importantes del mismo, y como no puede ser, le hacemos un recoloreo en rojo, y tenemos a Clip Jumper, la cual posee una expresión más canchera, y un brazo diferente, a diferencia del repintado que se dio con Nemesis Prime. Y si la ponemos junto a B, se ven muy bien juntas ese par. Soy perra, ni soy gata, soy divasa, y eso te mata. En el caso de Starscream, tenemos a una chica latina, con un atuendo, evocando una época colegial, a mi parecer, en el cual se integran elementos del jet, a este uniforme, de una forma muy bien ejecutada, como podemos notar, en la mochila, con las alas del jet. Y curiosamente, es la bichojo más reveladora, que se ha lanzado, hasta este momento de la línea. Como podemos notar, el uniforme usando la corbata, evoca el diseño de la cabina, que tiene el modo robot del mismo, además de poseer, esa sonrisita burlona, que siento si se estaría burlando, de la bristeria un bichojo de Megatron. Y como les decía, la mochila evoca las alas, y está muy bien ejecutada, teniendo sus rayos, desnurificadores. Además, la base con el logo de Staticon, se le ve muy bien, en especial en el diseño, en el que se ha distribuido. Y comparado al modelo de Starscream, podemos ver que sí, cogieron los elementos, más importantes del mismo, y lo integraron a este diseño, de una manera correcta. Y aplicando la Hasbro, como ya tienes a una, sacas los demás diseños, de los Seekers. Empezando con Thundercracker, la cual tiene una diferencia, muy notable, respecto a Starscream, ya que posee un traje interno, lo cual lo vuelve, una figura no tan reveladora. Además de un cambio de rostro, que a mi juicio, está muy bien la expresión, que le han dado un poco más relajada. Lo mismo en el caso de Skyward, la cual posee el mismo diseño, que Thundercracker, con un traje interno, de colores morados, y una nueva expresión, la cual siente, está igual de burlona, que la de Starscream, a mi juicio. Siendo el último lanzamiento, que ha tenido la línea, Bishoho Transformers. Teniendo así, un total de cuatro lanzamientos, y cuatro repintados, dándonos un total oficial, de ocho lanzamientos, por parte de la línea, entre los años 2023, y 2024. Que como opinión personal, no siento que sea, una mala línea, pues las figuras, tienen su cierto encanto, además de que se nota, que están diseñadas, de una manera, que homenajea correctamente, al personaje, que están interpretando. Bueno, también tomando el precio, que manejan, se nota que no es, una línea creada, para todos. Pero que si tuviera la oportunidad, personalmente, yo si coleccionaría, al menos las versiones, de los líderes. Pero bueno, hasta aquí, el video de hoy. Espero que les haya gustado, y los haya entretenido. Si es así, no olviden dejar su like, compartir, y comentar, para que YouTube, así promocione un poco más, el canal, y llegar a más miembros, de la comunidad Transformers. A su vez, yo voy a leer, y responder, todos los comentarios, que me dejen. Y sin más que decir, espero que la siguiente semana, sea suya, que la pasen muy bien, que la pasen chévere. Los quiero mucho, Cyber Bandita. Y les dejo una pregunta, que si Kotubuki, ya saca las Fembolts, las daría, como versiones masculinas, de las mismas. Fembolts.